Para que la gente aparentemente sana, porque no van a sentir malestar, acudan a hacerse las pruebas, las pruebas de detección, las pruebas que nos pueden ayudar a detectar el cáncer en etapas tempranas, generar la conciencia de la autoexploración en todas las mujeres principalmente, la exploración clínica que se debe realizar principalmente a partir de los 25 años en adelante para generar el conocimiento de nuestro mismo cuerpo y el cuidado de la salud, pero principalmente en la población de mayor riesgo, que es en las mujeres entre 40 a 69 años de edad que acudan a realizarse la mastografía.